Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez os voy a mostrar mi perfil de roblox y un juego en el... tal vez alguno ya han entrado donde yo estoy mostrando como va yendo el progreso con el underpige sígueme en repitador bueno pues vamos a comenzar mostrándolo el video Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estoy en roblox bueno por el momento si en roblox y pues les mostrare un juego bueno no es un juego, bueno si es un juego en roblox se considera como un juego pero es como una demostración para los addons como prometí en el cartel que hice ahi iba a hacer un video durante esta semana solo que no fue como lo tenia planeado bueno pues si ya eso es todo pues pueden ver aqui esta pg aqui esta little brother aqui esta la mother aqui esta el father la gran mother y aqui esta uno nuevo skelly el modelo de skelly aqui se ve un poco feo debido a que no tiene tres dudas transparente y aqui tengo a mrp que por fin lo termine y pues si lo que mas me costo hacer fue en los deditos de las manos en minecraft osea se ve que es facil pero no en minecraft ustedes no saben todo lo que me costo y pues bueno ahora les voy a pasarme a minecraft a mostrarles lo del addon ok aqui estoy en minecraft en el bonito y bello minecraft y pues si ya tengo una zona preparada tal vez no se la ponga a discard y bueno empecemos con lo primero los items añadidos los items añadidos son en la pocion por el momento tal vez estemos viendo en la pantalla algunos otros items que voy a añadir pero por el momento solo esta la pocion y tambien pienso hacerle un rediseño a la pocion y pues bueno eso lo de la pocion cambiarla y eso ok vamos a pasar con los personajes aqui tenemos a pg y aqui todos se ven mucho mas claro y mejor aqui tenemos a little brother a la mother bueno todo lo que dice ahi en los carteles todo preparado solo que no se porque al father se le ve las gafas asi y a la abuela tambien el sombrero se ve asi bogeado y los dos nuevos son pg y skelly em si despues arreglo lo de los brazos de skelly despues arreglo lo del hueso van a aprender a hacer cosas 3d y bueno pues aqui vamos a a testear lo que es su comportamiento voy a mostrarles un como es su comportamiento pasandome tambien lo del juego que pg puede abrir puertas si como saben en el juego pg puede abrir puertas y asi para atacarte ok entonces como ya saben pg ataca a todos los que sean aldeanos vendedores enrantes y los illagers ok entonces vamos a hacer una prueba con los aldeanos y pues vamos a poner a pg y aqui un aldeano bueno aqui no digamos aqui si es que los ve y como ven abre las puertas no se si se ve muy claro pero si creo se vio ahi pg abre las puertas para atacar a los aldeanos y eso y pues bueno eso es todo solo queria mostrar eso a su comportamiento de las puertas y voy a pasar a mostrar otro comportamiento entonces bueno pues aqui ahora estoy mostrando nuestro comportamiento jesús supone que deberia pasar pg debe flotar todos los que sean pg animales vivos flotan en el agua y respiran aire esto no pasa lo mismo para con zompigi que no deberia flotar no se porque me flota pero bueno después arreglo ese comportamiento pero mira ahi se ve hermoso el zompigi y bueno eso ah se me salio bueno voy a poner otro ahí en fin no se porque flotan pero no me deberian de flotar porque me estoy tratando de recrear como un zombie de minecraft no deberia flotar no se queman el dia pues porque no no me gusta la idea de que quemen el dia y bueno como pueden ver respira debajo del agua pues es como es un muerto y bueno pues eso eso es todo por el video si quieres deja un comentario lo estaré leyendo y bueno nos vemos en la proxima chao